Hola, bienvenidas nuevamente, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Fernández, consultora de migración canadiense. Yo les quería hablar brevemente o explicarles qué es el famoso CLB canadiense. Estoy con la página del gobierno, abierta el área de, o la sección de la página donde habla de los test o cuadros de equivalencias, ¿sí? Para aquellos que me hacen una evaluación migratoria en la página web, cuando ponen el idioma, el idioma se refiere a estos niveles, ¿sí? Más allá de que el sistema traduce nivel competente, nivel bueno, muy bueno, etcétera, a lo que se refiere es a este tipo de niveles, ¿sí? Lo que es el CLB o CLB, ¿sí? Es Canadian Language Benchmark, que es un estándar de idioma que el gobierno solicita como requisito mínimo para ciertos programas provinciales, federales, etcétera. ¿Sí? Normalmente tienen que rendir exámenes de idioma para calificar para programas. En este caso, el CLB está en varios países fuera de Canadá, pero no en muchos. El más común y el más conocido para rendir inglés, por ejemplo, es el CLB y el IELTS. El IELTS está en general en todos lados, dependiendo el país y el cambio con el dólar, el valor, ¿sí? Es en dólares, alrededor de 200 dólares. Estos exámenes tienen una validez de dos años, ¿sí? Es decir que si ustedes van a aplicar a un programa provincial o federal, el año que viene lo pueden rendir tranquilamente este año, siempre y cuando sepan que su nivel de idioma va a mantenerse. Si van a mejorar el nivel de idioma, obviamente hay que esperar hasta el último momento, no último momento, nunca es bueno esperar el último momento, pero a estar más cerca de mandar una aplicación para rendir un examen y tener el nivel exacto que ustedes tienen. Y como ven aquí, el examen lo que mide es su nivel de lectura, escritura, escucha y habla, ¿sí? Y aquí tienen el puntaje. Por ejemplo, para inglés, un CLB7 para lo que es la Express Entry, para calificar, para poder enviar un perfil, no para recibir la invitación, pero recibir la invitación al Express Entry necesitan por lo menos estar aquí, ¿sí? Tener un 7, un 8 en listening, un 7 en todo lo demás, ¿sí? Aclaro esto porque el sistema Express Entry dice CLB7 para ciertos programas que van a través del sistema Express Entry, pero que a la hora de que te manden una invitación, si tenés este nivel de idioma, es muy difícil que llegues a los puntos. En los programas que les piden un CLB4 se refieren a esto, ¿sí? Es muy bajo. Hablar 4, escuchar 4.5, escribir 4 y leer 3.5. Todo esto es igual para lo que es el idioma francés. La diferencia es que en los exámenes de francés la puntuación, la graduación de puntos se mide de diferente manera, pero los niveles son los mismos. Si el B10 o 10, aquí están los niveles de puntaje que tienen que tener, ¿sí? En lugar de dar números específicos, dan rangos de números. Por ejemplo, para tener un 4, un CLB4 en francés, en el TEF, en la alianza francesa pueden rendir el TEF, tienen que tener estos niveles de puntuación. Por lo cual, es lo mismo, ¿sí? En todos, en algunos ponen B o C, que son graduaciones de puntos que mide quizás el francés también, pero lo que sirve y lo que se les va a pedir en inmigración a Canadá siempre es CLB. Por lo que acostúmbrese a hablar en este tipo de equivalencia, ¿sí? En los CLB. Más allá de que algunos dicen C1, B1, lo que fuera, tienen que agarrar este cuadro de equivalencias y ver en qué rango tienen la puntuación para ver a qué CLB equivalen, ¿sí? Para ver si califican para el programa que van a aplicar. Normalmente los programas provinciales les piden muy bajo nivel un CLB4 cuando están en ocupaciones en NOCs más bajos, como un B a veces, y en otros les piden quizás un CLB7, o un CLB5, un CLB7 como para el Express Entry. Para que tengan en cuenta, les voy a dejar este cuadro bajo. Es un cuadro de equivalencias para saber cuál es su CLB si ustedes rinden un examen, ya sea el TEF o el IELTS, en inglés o en francés. Ya sabes, si te da un rango de, por ejemplo, en habla, entre 310 y 348, estás en un CLB7, ¿sí? Te tienen que dar todos estos rangos. Si te da un rango diferente, normalmente esto equivale siempre al nivel de CLB, ¿sí? Para que te puedas ubicar en el plano, digamos, en el mapa de idiomas, tenés que tener estos rangos para el CLB7. ¿Por qué? En general, en los programas de inmigración no se te tiene en cuenta distinta puntuación de distintos exámenes. Tenés que tomar un examen. Si te dio más en un examen y menos en otro, tenés que tomar siempre el que te dio más y no podés combinarlos. En algunos casos, en provincias o en programas de nominación provincial, se puede llegar a tener en cuenta una combinación, pero obviamente son exámenes que son costosos para que lo estés rindiendo una, dos, tres veces. Entonces, lo recomendable es cuando estás bien nivelado, cuando ya sabes que vas a enviar algo, en el último momento en el cual ya estás, tenés un nivel más avanzado, ahí vas a rendir el examen para tener un certificado con tu nivel más actualizado. A lo que me refiero con esto es, si vas a mandar una aplicación el año que viene y vas a rendir el examen ahora, siempre y cuando no es una aplicación que la vas a enviar en unos meses, obviamente a veces los exámenes, sobre todo dentro de Canadá, vas a sacar una fecha para un examen online y tienen mucha espera, entonces tenés que sacarlo con cierta anticipación al turno para rendir el examen. Pero, si vas a mandar una aplicación de acá a un año, estás trabajando temporalmente, obviamente esperá un tiempo prudencial a tener el idioma un poco más avanzado, para que te dé un resultado más elevado. Explico cómo pasar estos exámenes de idioma con niveles más avanzados, o cómo pasarlos, o cómo adquirir skills, o buenas cualidades, o buenos niveles de idioma, en otro video, en donde dice, creo que lo llamé, cómo pasar el IELTS con un CLV9, teoría frecuencial, algo así puse. Pero, presten atención a estos cuadros, y alíñense con estos cuadros para el idioma siempre. Esto es a lo que se refiere cuando dice CLV, CLV, siempre en todo el sistema inmigratorio se va a considerar esto. No midan los exámenes que hayan dado en otras organizaciones, porque los que se aceptan son estos, son los oficiales. Si ya tienen un examen de otra institución que no son estas, no se les considera para inmigración. Una cosa es los que se están anotando en una escuela, que les aceptan en bolingo, o alguna otra cosa no oficial, pero para inmigración, formalmente hablando, programas, todo lo que se considera es esto. Eso es todo, los dejo hasta el próximo video. Chao.